La verdadera causa de la muerte de Carla Álvarez La actriz Carla Álvarez falleció el 15 de noviembre de 2013 a los 41 años de edad. Aunque las primeras versiones aseguraron que la actriz falleció debido a un paro cardiorrespiratorio causado por desórdenes alimenticios, nuevos detalles salen a la luz, te revelan la verdadera razón por la que Álvarez falleció. Según informa Univision Entretenimiento, quien tuvo acceso a documentos sobre la muerte de la actriz pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Carla Álvarez murió por una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral. Así lo muestra el acta de defunción de la actriz, quien falleció a los 41 años de edad, y que está en poder de Univision, y firmada por el Dr. José Luis Zaro Rodríguez, con fecha 16 de noviembre de 2013, que está incluida en el expediente por su herencia. De acuerdo a Univision, el cuerpo de Carla Álvarez fue cremado y no se le realizó la autopsia. La actriz falleció a los 41 años de edad. Carla Álvarez inició su carrera en 1992 en la telenovela María Mercedes, al lado de Thalía. Se caracterizó por sus papeles antagónicos en historias como Mi querida Isabel, Agujetas de color de rosa, Prisionera de amor, La intrusa y Vivan los niños. Su última participación fue en la telenovela Qué bonito amor, producida por Salvador Mejía, donde interpretó el papel de Irasema. En teatro trabajó en obras como Engañame si puedes, La cenicienta y La casa de los líos. En cine protagonizó la película La Santa Muerte. Su popularidad aumentó desde su participación en Big Brother VIP en 2003. Esaes. Juужible? Laucha es.